Buenos días, a esta hora registramos muchas incidencias en numerosas vías por el temporal. Continuamos pendientes en Madrid el AP6 a su paso por Guadarrama, donde aún esta vía es intransitable. El resto de vías madrileñas pueden circular, pero eso sí, lo hagan con muchísima precaución. Y en la capital, al margen de la nieve, estamos además pendientes de dos accidentes que acaban de producirse. Uno en la M40 en el entorno de Mercamadrid hacia la A4 y otro en la A5 en Alcorcón en sentido Extremadura. En Castilla y León, en Segovia, sigue intransitable la AP6 en San Rafael y la Nacional 6 en el Espinar. Y es obligatorio el uso de cadenas en la A601 entre Cuellar y Segovia. En Salamanca, intransitable a esta hora la SA203 en la alberca. Y en León, cerrada el tráfico la LE495 a su paso por Villablino. Recuerden además de extremar la precaución si van a transitar por Ávila, una zona muy castigada. Está cerrada el tráfico a esta hora la A6 en Adanero y la AP51 en Ávila y en Aldea Vieja. Además, en Asturias recuerden usar cadenas en todos los puertos del Principado. Y en Cantabria, recuerden que además es obligatorio el uso de neumáticos de invierno en la A67 o en el puerto Cabezón de Líbana. Como les hemos comentado, la zona noroeste es la más afectada. Así que si tienen que regresar a Madrid, les recomendamos en primer lugar que aplacen el viaje. Y si es necesario, les proponemos dos alternativas. Si viajan desde León, circulen por la A231 en sentido Burgos y desde ahí conecten con la capital. Y para evitar la zona de Ávila, que también está muy castigada por las nieves, tomen la Nacional 122 en Aranda del Duero y de allí diríjanse a Valladolid. Una vez en Valladolid, comuníquense con Madrid. En Extremadura, además, recuerden que está cerrado el puerto de Honduras y recuerden que es obligatorio el uso de cadenas en la A66 en Aldea Nueva del Camino, en Cáceres.